Este próximo jueves el Inter se va a enfrentar al Eintracht Frankfurt por la vuelta de los octavos de final de la Europa League y estos son algunos datos que deberías saber, yo soy Pablo y es el Inter Club Colombia View Dado que el partido de ida terminó 0-0 es importante saber lo siguiente 26 son las veces que un equipo empata 0-0 fuera de casa en el partido de ida de esta eliminatoria y que este haya clasificado para la siguiente ronda El equipo de la capital de la moda está invicto en duelos disputados de local en competiciones europeas sumando 4 victorias y 2 empates 4-0 contra el Rapid Viena, 1-1 contra el PSV por Champions 1-1 contra el Barça por Champions, 2-1 contra el Tottenham y en el 2016 le ganó al Spartak Praga 2-1 El equipo alemán ha sido derrotado en solo uno de sus 20 partidos de esta competición fue contra el Maccabi Tel Aviv de Israel en donde el resultado acabó 4-2 El equipo visitante ha marcado al menos un gol en sus últimos 11 partidos fuera de casa en competiciones europeas 22 goles en total Joao Miranda se fracturó la nariz en el partido contra el Spal el pasado domingo se tiene pronosticado que su vuelta será el 31 de este mismo mes Según Mundo Deportivo, el mediocampista Marcelo Brozovic se retiró del encuentro ante el Spal antes del descanso pero las pruebas médicas realizadas descartaron que este esté lesionado y podrá estar disponible para este compromiso La baja del volante belga Nainggolan es importante El ex Roma tiene una lesión en la pantorrilla y volverá a jugar la próxima semana A Samoa y Lautaro están suspendidos y tampoco podrán jugar este compromiso de Europa League Por parte del equipo visitante, estas son sus bajas El volante Lucas Torró tiene una lesión en el aductor Rebic presentó una lesión en la rodilla Abraham también tiene una lesión muscular Y Gelson Fernández está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas Estos fueron los datos a tener en cuenta para el partido del Inter contra el Frankfurt El partido se jugará este jueves a las 3 de la tarde Para más información visita nuestras redes sociales Forza Inter, Forza Arragansi ¡Suscríbete al canal!